Ayer.exe produciendo la maldita 668, Chalcozana Oriente, Cristian Tisca Nuestros pecados son recordados con mayor facilidad que nuestras buenas acciones Nuestros pecados son recordados con mayor facilidad que nuestras buenas acciones Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición feroz, dementes mediocres Lamento no ser esa persona que buscas pero no te preocupes por mi Yo estaré bien, solo deseo que la encuentres y que te vea y valore de la misma manera que lo haría yo No eres el amor de mi vida, la vida es tan corta para limitar lo que siento por ti Eres el amor de mi eternidad, de mi universo, de mi tiempo y espacio No eres el amor de mi vida porque mi vida dejó de ser mía Desde aquel instante en que te dije te amo Si alguien te es infiel querrás tirarte por el balcón pero recuerda tienes cuernos no alas Tienes cuernos no alas La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero Esos amores que se encarnan en la piel, que se tiñen de sangre del corazón, que se ahogan en un grito y se despiertan en un llanto Esos amores ya solo viven en la memoria Soy un rapero anónimo, soy tu poeta errante No todos salimos de la alegoría de las cavernas de Platón Para esto debes reconocer que existe y has estado en ellas No hay más alguien por su apariencia, su ropa o sus lujos Buenas acciones Nuestros pecados son recordados con mayor facilidad que nuestras buenas acciones Los grandes espíritus siempre han tenido que luchar contra la oposición Son ferox de mentes mediocres Ayer.exe produciendo la maldita 668 Charcos son a oriente Cristian Tisca Claraja Cualquier 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 Gracias por ver el video.